Me las soplan sus marines, su Air Force Van y sus hot dogs de mierda. Me suda la polla que sean la primera potencia mundial. Hoy se come tortilla de patata. Porque en mi piscina mando yo. Y os mando que no quede ni uno vivo. Ven, a vuestras posiciones. Últimos minutos de la semifinal de los Juegos Olímpicos. España empata a cinco goles con Estados Unidos. ¿Quién conseguirá el gol de la victoria? Craig Wilson con su 1.95 hace fácil o difícil. Pero no podemos decir que nos sorprenda cuando Wilson ha sido ya dos años nombrado el mejor portero del mundo. Y si Wilson ha sido el mejor portero de los ochenta, creo que está muy claro quién va a ser el mejor de los noventa. ¡Jesús Royan!